Chiquis Rivera dijo que haría ejercicio para perder peso y ganar cuerpazo, y al parecer lo está cumpliendo. Los seguidores no tardaron en darse cuenta de la diferencia en la figura de la hija mayor de Genini Rivera. Así Lucía hace algunas fotos, la imagen nueva tiene más de 175 miliques y muestra a una chiquis con un pantalón de mezclilla ajustado a la cintura, una blusa negra y zapatillas también negras. Mira, Noela y su madre tienen tremenda pelea en Instagram y la cantante destapa abusos de lo Woodfit sin duda le ayudó, así como el cambio en su alimentación del que se está hablando. Seguidoras le están pidiendo que pase el tip sobre qué hizo para comenzar a perder peso, y muchas se dicen motivadas para seguir sus pasos. Precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Adiós.